Hola muy bien estamos aquí un nuevo vídeo para el canal y esta vez sí vamos a hacer un gameplay pero antes de eso vamos a responder una pregunta que nos hizo Johnny en su pregunta dice que cómo puedo crear estas salas pues si tú le das aquí de crear salas te dice que necesitas una autorización pues en el parche dijeron que para poder crear una sala debes comprar de esto que sale en ultramarinos que está aquí en suministros ultramarinos que aquí salen tarjetas de habitación o sea si tú compras una tarjeta de más días claramente la sala te va a ir de más días por ejemplo esta de 30 días pues la sala va a estar vigente digamos 30 días estas tarjetas cuestan dinero como puedes ver y pues la verdad no creo que sea necesario comprar esas tarjetas puedes jugar digamos aquí en solo y si quieres jugar un reto con alguien entra a la misma vez y ya está pues bueno eso se trata de esta pequeña introducción y bueno los dejo con el gameplay que es de Quines Out espero que les guste y sigamos con el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!